Pumni está enamorada de Jax, pero sus fanáticos no van a dejar que estén juntos ¿Logrará Pumni liberarse de estos fanáticos locos y casarse con Jax? Piensen hasta el final para averiguarlo Video de Hornstroms en español Jax, qué gusto verte por aquí Pumni, me preguntaba si podía darte este regalo ¡Aww! ¡Le regala rosa! ¡Pero no te va a servir de nada para que Pumni envía! Para mí, es un gesto tan hermoso Ok, entonces, ¿lo aceptas? Sí, y también acepto tu beso ¿Cómo que acepto tu beso? ¡Pumni, yo pensé que me amabas! ¿Un beso? Sí, es hora de hacerlo No, no, ¡ojo! Bien, amigos, el club de fans de Pumni nos salvó ¿Qué fue eso? ¡Algo se acerca! ¡Pumni! ¿Deberíamos correr? ¡Somos Pumni fans! Seguimos todos tus videos ¿De qué se trata todo esto, Pumni? ¡No lo sé! Esto te tengo en un tatuaje ¿Cómo? Amigo, ese tatuaje está bien raro ¡No! Amigo, de repente se volvió malo ¿Dónde estás, Pumni? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no hice nada ¡Me encontré, amigo! ¡Dónde está por aquí! Amigo, esos fanáticos están bien locos ¿Por qué yo no tengo fanáticos así? ¿Por qué? Gente, quiero que pongan en los comentarios Palmita, yo soy tu fan loco O fanática loca Les voy a dar corazoncito a todos los que comenten eso ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Estamos cerca! ¡Está aquí! ¡No! ¡A ver si se me contagia lo feo! ¡Atrápenla! ¡Esto es una perfección! ¡Será muy rápido! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué? ¿Tiene una almohada con la cara de Pumni? ¡Pero eso! ¡Eso! ¡Eso es hermoso! ¡Qué espeluznante! ¿Eh? Por favor, firma mi cuaderno ¡Se están volviendo locos! ¡Locos por tu amor! ¡Pumni! ¡Por favor, Kinger, abre la puerta! ¡Esto me desborda! ¡Esto solo empeora! ¡Vamos! ¡Digos, adelante! ¡Se va a la puerta! ¡Se va a la puerta! ¡Oh cielos! ¡No sé qué está pasando! ¡Pero bloquearé la puerta! ¡Uf, qué sé! ¿Kinger se estaba bañando? Me parece que sí ¡Explícame por qué tienes fans! ¡Eres famosa, Pumni! ¡Todo el mundo te ama! ¡Puede ser en serio! ¡Así es! ¡Hay mucho contenido sobre ti aquí en la... ¡¿Qué?! ¡¿Qué es ese video?! ¡¿Qué están mostrando?! ¡Las redes! ¡No puede ser! ¡Te vendiste la internet! ¡Ahora que no, Jacks! ¡Debes creerme! ¡Espera un minuto! ¡Solo pasa para mí, casual! ¡Cierto! ¡Él es el culpable! ¡King! ¡Ya verás cuando! ¡Fantástico! ¡Hice un video de ti! ¡Y reaccionando a tu fama! ¡Desencantará! ¡Ups! ¡Pobre Pumni! ¡Todas las graban! ¿Creen que esto podrá detenernos? ¡Nuestro amor por ti es más poderoso! ¡Rápido! ¡Debemos entrar a nuestro fuerte! ¡A mí a mí! ¡Llega la puerta! ¡Hola a todos! ¿Dónde está? ¡Hola a todos! ¡Ella no está aquí! ¡Pero la vimos entrar aquí! ¡Tiene que estar por aquí! ¡La pregunta es dónde se habrá escondido! ¡Estos tipos están locos, eh! ¿Dónde estará? ¡Muy bien! ¡Echemos un vistazo! ¡Qué susto los atraerá! ¡Muy bien! ¡Hora de la perdón puede ser! ¡Debo hacer algo ahora! ¡No, amigo! ¡Pobre Pumni! ¡No paran de molestarla! ¡Pumni! ¡No puedo creer! ¡No! ¡Y a todos! ¡Ve a Pumni corriendo por allí! ¡De precisión! ¡No! ¡No se sienta! ¡No se sienta! ¡Pumni! ¡Ya están a salvo! ¿Se fue? ¡Eso estuvo cerca! ¡Hare que paguen por esto! ¡No se enojó! No, no solo hicieron video de Pumny También hicieron producto con su cara Podemos decir que Kane es un hombre de negocios ¡Oh, amigo! ¡Está muy enojado! ¡Fuera, fans! ¡Fuera, fama! ¡Me encontré! ¡Oh, no! ¡Corran, corran! ¡Oh, no! ¡Es con aquel! ¡Márenos tu alma, Poppy! ¡No podremos vivir huyendo! ¡Eso es cierto! ¡Ya sé! ¡Tengo ni te! ¿Qué tienes en mente? ¡Mi hermana! ¡Ella será la solución a nuestro problema! ¿Pero dónde es que se encuentra? ¡Por la puerta de salida! ¡Mira! ¡Y ahora justo allí! ¡Qué genial! ¡Oh, no! ¡Pumny, estoy obsesionado contigo! ¡Sí, sí, Ray! ¡Ya nos dimos cuenta, eh! ¡Ayuda! ¡Esto ha llegado a su fin! ¡Solo me siento! ¡Deje de en paso! ¡Tendré que usar la fuerza! ¡Oh! ¡Amigo! ¡Jack se enojó! ¡Me protegiste! ¡Muy bien! ¡Encontramos a tu hermana! ¡¿Qué haces eso?! ¡Eh! ¡Me hicieron por mí! ¡Lo sabía! ¡Puerta equivocada! ¡¿Qué chiza?! ¡Problemas otra vez! ¡Andando! ¡Esta! ¡No! ¿Y esta otra? ¡Si yo fuera mi hermana! ¿En dónde me...? ¡Espera! ¡Un súper candado! ¡Jack! ¡Creo que la encontré! ¡Genial, Bonny! ¡Hora de... ¡Ay, no! ¡Están aquí! ¡Abre la puerta, Bonny! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Está muy pesado! ¡Yo te curo, mi amor! ¡¿Cómo?! ¡Le acabo de decir mi amor?! ¡Jack! ¡¿Qué te pasa?! ¡Bolo! ¡Date prisa! ¡Ay, no! ¡Muy bien! ¡Tomaré las riendas! ¡Trataré de abrirlo con esto! ¡Y... vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No creo aguantar más! ¡Están por hacerlo! ¡Debo hacérmelos! ¡Son un poco más! ¡Baddy! ¡Nos vamos! ¡Mira cómo quedó todo tirado en el piso! ¡Ojo! ¡Amigos! ¡Llegó la hermana de Bonny! ¡Esta es mi verdadera sedia! ¡Ja, ja! ¡Vuelvan aquí! ¡Amigos, tiene un cuchillo! ¡Fama, la volvió loca! ¡Corran por sus vidas! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pumny! ¡Pumny! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pumny! ¡Oh, duele mucho! ¡Lean, duro! ¡Dónde está Pomny! ¡Estoy aquí, Jax! ¡Pumny, finalmente tranquilos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auch, mi cabeza! ¡Ah, Pomny! ¡Aaah! ¡Vuelve aquí! ¡Sorte con eso! Hay que admitir que el plan de liberar a la hermana de Pomny funcionó. Así que ahora Pomny y Jax se van a poder casar. ¡El casamiento, gente! Tengo que admitir, no me gusta mucho la idea de que Pomny se case con Jax y no se case conmigo. ¡No, no se besen, por favor! ¡No se besen! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ojo! ¡Rágata acaba de interrumpir en el casamiento! ¡Es una impostora! ¡No! ¡No, no lo crees! ¿Qué? Entonces, ¿no es la verdadera Pomny? ¿Qué está diciendo a Rágata? ¡Ella no lo ama y aquí tengo pruebas! ¡No! ¡Amigo! ¡Me parece a mí! ¡Muesas fotos están adulteradas! ¡Por favor, que alguien recorte a ese hombre y me ponga a mí! ¿Qué es esa imagen? ¿Me ocultaste eso? ¡Eso es Photoshop! ¡No volveré a confiar en ti! ¡Ni siquiera sé quién es esa persona! ¡Oh, Jax! Entiendo que estés decepcionado. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando sucio? ¡Me encargaré de esta impostora! ¡Eres una bruja! ¡No es una bruja! ¡Eres una perra! ¡Auch! ¡Aprenderás la lección! ¡No! ¡No! ¡Pará! ¡Pero tampoco para que le tiren tomate! ¡Alección colectiva! ¡Bum! ¡Pago, esto es una mentira! ¡Ya no creo nada de lo que dices! ¡Pobre Pomny! ¡Por favor, no! ¡Lo siento! ¡Nunca me sentí tan mal! ¡Todo estará bien, Jax! ¡Deberás ser mejor! ¡Esto no es justo! ¡Pará! ¡No están exagerando un poquito! ¡La encerran en una jaula por no casarse con Jax! ¿Por qué haces esto? ¡Dímelo! ¿Haciendo qué, Pomny? ¡Oh! ¿Te refieres a esto? ¿Qué estás haciendo? ¡Sabía! ¡Tienes una razón! ¡Muy bien! ¡Para no te gustará! Estuve todo un día haciendo cupcakes para Jax Pero cuando me acerqué a dárselos Estaba contigo a coqueteando y comiendo ¡Puede ser! ¡Pajada por esto! ¡Delicioso! ¿Qué fue eso? ¿Tapcase? Muy extraño ¿Pero qué más da? ¡Todo está delicioso! ¿Qué es lo que te gusten? Luego, cuando comencé a planear su regalo Me llevé a una sorpresa también Alguien le había preparado algo mucho mejor ¿Pero quién? Y esa era su ¿Qué es esa caja? O sea, que las dos están enamoradas de Jax ¡Pero nadie está enamorado de mí! ¿Un regalo para mí? ¿Qué será? ¡Es una sorpresa! Era inútil Todo lo que hacía por Jax No tenía ningún sentido Si al final del día Él solo te quería a ti No podía competir contra eso Pero yo estoy segura De que tú no mereces su amor Y por eso se me ocurrió jugar con las imágenes Tuve la maravillosa idea De unir una imagen de mí y de él Y rápidamente fui a mostrársela Amigos, para nada Pero para nada Está loca, ¿eh? Este clima es sensacional ¿Qué es todo esto? Solo un movimiento más y... ¡Tarán! ¿Qué? No, bueno, para Le acaba de construir una estatua Creo que ya la perdí Esto no puede ser posible Es hermoso ¿Te gusta? Sí, de hecho creo que es el mejor momento para hacer esto Ah, bueno Nos casaremos en la mañana No, eso ni un segundo más Para, amigos Le acaba de proponer casamiento Y ya se va a casar con ella el otro día Algo tengo que hacer Eso es ¿Qué tal si uso mi imaginación Y le hago pagar Que me haya robado a Chax? Divertida historia, ¿verdad? Tendrás graves conflictos Y no me dejas Silencio absoluto Quizá Cabe la hora de aprender No meterte en mis intervenciones ¿Qué hace? ¿Qué? Amigo ¿Me parece a mí? ¡Horraga! 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 ¿Cómo? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¡Amigo! ¡Tan rápido cambió a Pumny por Rágata! ¡No sé qué opinan ustedes, pero esto se me hace todo muy, pero muy raro! ¡Qué extraño! ¡Ay, lo siento! ¡No puedo hacer nada! ¡¿Qué está pasando?! ¡Vamos, Jacks! ¿Eso es suficiente? ¿Ah? ¡Ese no es el Pumny? ¡No! ¡Esto está mal! ¡Eso descansate conmigo! ¡Nuestra foto! ¡No quiero perderla! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Solo bésame! ¡Pobre Pumny, amigo! ¡Ok, lo haré! ¡Yo te prisa! ¿Qué es eso? ¿La foto de Pumny? ¡No puede ser! ¡Tu prueba en realidad era una farsa! ¡Rágata! ¡Bueno, no es lo que parece! ¡Entonces explícame esto! ¡Ves! ¡Sí fue mi plan! ¡Me largo de aquí! ¡Ay, Dios! ¡Definitivamente se volvió loca! ¿Por qué Jack se está huyendo? ¡No lo sé! ¡Te encontré! ¡Lo siento tanto! ¡Nunca debí dejar de confiar en ti! ¡Ay, Dios! ¡Amigos! ¡Definitivamente esto es cine! ¡No! ¡Amigo! ¡No puede ser! ¡La besó delante de mis ojos! ¡Me salvaste! ¡Amigos! ¡Podemos hablar de un buen gasto! ¡Páganos por eso! ¿De qué hablan? ¡No! ¡Pierda! ¡Tanta agresión sobre mí! ¡Uh! ¡Se volvió loca, eh! ¡No será tolerado! ¡No debieron la carne a provocar! ¡No! ¡Que empiecen los problemas! ¡No! 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 ¡Corran por sus vidas! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Hay que admitirlo, eh! ¡Un poquito se lo merecen! ¡Estaban obligando a Ragata y a Jax a casarse! ¡No! ¡Alto ahí! ¡Detén todo esto ahora mismo! ¡Nunca te agradaste! ¡Viva su lota! ¡Oh! ¡Jax! ¿Qué haces con ella? ¡Ahora verá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Su amor no prosperará! ¡Jax! ¡Yo te protejo por no te preocupar! ¡Amigos! ¡Todo es posible! ¡Con el poder del amor! ¡Muere! ¡Por eso nadie quiere tu amor! ¡¿Y si nos metes ahora! ¡Nos volveremos a encontrar en las vidas que nos siguen! ¡Esto es amor! ¡Qué de recarajada se está diciendo! ¡¿Lo que oíste?! ¡Sólo estás celosa y ahora me enfrentaré a ti! ¡Jax! ¡Siento mucho todo esto! ¡Sólo queremos vivir en paz! ¿Verdad? ¡Gracias, Jax! ¡Eso estuvo muy bien! ¡No! ¡No sé qué ser! ¡No! 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 Siento mucho haber causado toda esta intromisión ¿Dónde estábamos? ¡Oh, claro! ¡Los declaro marido y mujer! ¡El bastón sigue roto! ¡Bueno, están casados! ¡Sí! Hay que admitir que es de las historias más extrañas de todas Pero espero que se separen Porque yo quiero a Pumni para mí Así que amigos, dejen sus likes, suscríbanse Y nos revimos, papá ¡ benefit学es��! ¡ZABÓG! ¡Oh, mira!